Pepe Gámez Pepe Gámez y que prácticamente dice cálmate, cálmate porque pues no vamos a llegar a ningún lado o sea, tú quieres volver a discutir volver a alzar la voz y yo siento que esto está pasando por las dudas que han llegado hacia Pepe Gámez por los gritos sinceramente siento que sí está un poco ya diferente de la casa de los famosos tres por todo lo que ha pasado hasta el momento al final de cuentas yo siento que también Pepe o sea, sí se exaltó un poquito porque terminó disculpándose él con Aleida porque obviamente pues quería que a Aleida le dijera qué estaba pasando pero a Aleida sí lo hizo como confundir y decirle que él tenía la culpa que tenía que armarse un poco y obviamente también si Pepe iba como muy exaltado digo que iba exagerando pero pues quería información quería saber lo que estaba pasando en su relación porque es así pero necesito que me digan ustedes en los comentarios qué está pasando ustedes creen que sigan creen que no sigan suscríbete comparte dale like nos vemos chao